El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6712. Estamos en Superastro Luna y para hoy miércoles 6 de julio. Nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el número ganador. Es el 8486, el signo Aries. Verifiquemos el resultado. Gana el número 8486, signo Aries. 8486 con el signo Aries. Delegado de Colfuegos, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web. Los resultados. Feliz noche. Feliz noche.